Te has vuelto a comparar con alguna que otra chica que encontraste online Odio verte mal, amaría que te vieras como yo te veo a ti En las mañanas, antes del maquillaje De arreglarte con ese pelo en que estoy con tus lentes rotos Yo te veo Y si quieres la verdad no voy a filtrar Yo te veo así, simplemente perfecta Yo te veo perfecta Y no te voy a negar, me gusta verte cuando te arreglas Pero en las mañanas, es cuando me vuelvo, me vuelvo a enamorar Te quiero recordar Que no existe un momento en el que no te veo En las noches, después del maquillaje De arreglarte con ese pelo en que estoy con tus lentes rotos Yo te veo Yo te veo Y si quieres la verdad no voy a filtrar Yo te veo así, simplemente perfecta Yo te veo perfecta Y no te voy a negar, me gusta verte cuando te arreglas Pero en las mañanas, es cuando me vuelvo, me vuelvo a enamorar Cuando me vuelvo a enamorar me vuelvo a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Gracias.